Música No me estés chingando los mensajes Te diré contenta, no te apareces Era fiel mirar, era tu descanses Oh, mirar mi troca, tu quedante Oh, ahora esta hora se queda mirando Ya que era la dueñera, anda vagando Hasta le compraron, la llevaron Pero la engañan a cualquier otro Que yo no me asusto, no soy perfecto Yo miraba habitudes, no defectos Que te emborrachas, ya no me marques Tal vez yo no pueda con tu alarme Acabé en la media y en la oscura Acabé en la media y en la oscura Huele a bajar a que una güera me mueve el culo Mirando y esto me amanezco Siento que ya casi te espero Con besita ahora se queda mirando La que era la dueñera, anda vagando Hasta le compraron, la llevaron El no la engañan en cualquier otro Y yo no me asusto, no soy perfecto Yo miraba habitudes, no defectos Si te emborrachas, ya no me marques Tal vez ya no pueda controlarme O la engañan en cualquier otro Si te emborrachas, ya no bebo Gracias por ver el video.